A ti Señor Elevo mi canto y mi voz Con penas y alegrías glorifico tu amor Toma mi música Que sea ella mi oración Y vísteme con tu presencia A tu disposición Entrego mi nada y lo que soy Conságrame a tu servicio A ti Señor Elevo mi canto y mi voz Con penas y alegrías glorifico tu amor Mi voz es para ti Mi canto es para ti Mi música es para ti Señor Jesús Todo lo que amo Cuanto tengo y anhelo A ti Señor Elevo mi canto y mi voz Con penas y alegrías glorifico tu amor Con penas y alegrías glorifico tu amor